yo simplemente voy a hacer como si no hubiera pasado nada y ya esta niña esta muchacha me está dando consejos a mí a ver niña no sé si no sé cuántos años tengas pero un gran saludo pero antes de todo esto yo no le puedo subir la calidad a mis vídeos ok no puedo por qué crees que yo estoy llorando para este celular este celular allí tengo hablando en mi cuarto a ver yo soy un gran experto en youtube y a ti ya te he enviado el número de fernan flo para que veas y yo no te estoy fastidiando por otra parte me parece muy bueno que me hayas dado un consejo lo primero tengo 10 años sino que no entiendes o sea yo tengo 10 años lo que pasa es que el celular me corrige la voz ya que no sé pronunciar bien la r realidad aquí tengo una voz ahí toda que puedo cantar muy bien demasiado bien de hecho aquí yo sé mucho de youtube no estoy hablando con la persona que me está viendo estoy hablando con la que me envió esto muchas gracias pero sea gracias no te estoy regañando no estoy enojado contigo lo que pasa me parece muy buen tu consejo pero bueno solamente te tengo una cosa que decir vendo cosas bueno yo sé demasiado de youtube de hecho yo he intentado invitar varias veces a youtube es aquí pero sea lo he intentado pero no me sale pero bueno he intentado invitar youtube es desde a ver micrack trolino alguno de los compas más a ver yo creo que youtube v también también yo creo que he invitado a francisco también yo creo que he invitado a lexi a rancor o alguien más pero al parecer solamente he podido enviarle comentarios que si le invito ojalá y un día lean mis comentarios no sé por qué realmente me aparece la imagen justamente así pero no sé le debe aparecer en pantalla completa pero bueno para que ahora yo no soy un principiante ya he hecho muchos vídeos como puedes ver tengo más de 64 vídeos y hasta ahora el que más visualizaciones tiene es este de aquí en serio la gente es tan pervertida para darle vistas a esta cosa y al final empiezan a hacer el delicioso sino que no sale la gente es tan bueno me gusta que es nombre de mi mamá ok bueno no lo vean la se podría contrastar con mi nombre de cones 937 bueno esto no tiene comentarios no te estoy agañando pero te agradezco mucho que en días hay por cierto yo que un saludo para todos incluyéndote a ti la chica que me envió eso bueno que a ti te voy a recomendar el vídeo no te estoy hablando al que está hablando el que está viendo el vídeo le estoy hablando a la chica que puse el comentario así que la voy a invitar que vea el vídeo así que bueno voy a esperar hasta que el vídeo se grabe y ya listo a ver voy a buscar su nombre aquí a porque retrocedí esperen nomás un momentico que busco su nombre y lo pongo en el vídeo acá a ver donde había estado aquí en la intro de la tercera temporada de anfibia y por cierto por cierto por cierto no me llames niño me ofende no me cuando me llaman niño eso me ofende cambiando de tema ya tengo pueden ver justamente donde yo en este vídeo donde pongo el vídeo aquí 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 aparecen todas las intros de anfibia no le di a youtube no no que no que fea vos tengo de bebé ahí está puesta y todo fea bueno aquí aparecen tal y no me llames niño ya 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 llámame con es me gusta más con eso llámame con eso ok gracias gracias por el vídeo y solamente fue esto y aceptaré tu consejo y daré mi historia en el siguiente vídeo te agradezco gracias